Música Muy buenas poderosos amigos sean bienvenidos a este nuevo video Bueno 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 seguimos spameando videos y explotando el contenido de Glover Retribution por el evento de Halloween Que les dije en el video anterior que subí que Y vamos a hacer en el siguiente video el boss El bossesote que suelta la super increíble armadura mítica Y el arma mítica O sea estoy hablando de esto La enigma blade con 12 de daño Y la armadura enigma carapace que reduce 15% todo el daño y te da muchas estadísticas Pero para eso tenemos que matar a un jefe mega increíblemente poderoso Que nos puede llegar a dropear esas cosas Ahora te digo como le hacemos Pero antes esas no son las únicas armaduras y armas de Halloween Hay otras dos Pero antes de eso ya tenemos los 4500 de dinero de que este pedía para aprender La siguiente habilidad así que hagámoslo de una vez Eh... 4000 Toma mi dinero Ya está tenemos el mana block Con esto vamos a poder bloquear O sea normalmente tu bloqueas los golpes Cierto? También puedes bloquear magia pero normalmente te hacen daño aunque las bloquees Pues ahora cuando bloquees magia No te harán nada No damage O sea literal te bloqueas como si fueran golpes normales O sea si te bajan la barrita del bloco obviamente te lo rompen A ver algo más Mira aquí tenemos ya el mana jump y el mana block Estos dos verdes los aprendimos con él Ver que más aprendemos Ahora si vamos para el evento de Halloween Te voy a explicar una cosita A ver entramos al evento de Halloween A ver mira Acá en el evento hay una armadura épica que consigues matando estas calabazas Al matarlas te dan una armadura que creo que da 10 de constitución Y no se que otra cosa Creo que solo eso No estoy seguro Eh... Al matarlas bueno son un fastidio porque bueno Ahora están en el video anterior Vieron como les hacía combo infinito Pues ya no se puede O sea Son un fastidio porque no tienen knockback Y mira Bueno ahora no me está golpeando milagrosamente Ok creo que mientras estoy golpeando Mientras están de espaldas No te matan Pero bueno Al tu matarlas te pueden dar un arma De momento no me han dado Ya me ha dado varias en mal andado Así que no se cuanto sea la probabilidad Pero te pueden dar una armadura de Halloween especial Así que Las podrías formar por esa armadura Que te da Ah te da strange también Te da unos cuantos puntos de strange De ahí también hay un arma de Halloween Que es matando estos Matas estos Y hay un arma de Halloween Que te la pueden dar Te la pueden dropear Así bien chida Eh... El arma no se cuanto da Ahí si me agarran No la he visto todavía Solo vi la armadura Bueno Me hablaron sobre ella Pero no la he visto Eh... También un arma especial épica Para el evento Pero vieron Vieron esos esqueletos Los líderes de Skeleton Soldier ¿Cierto? Mira esto ¿Ves esa gran puerta al fondo? Esa gran puerta es donde está el boss Pero para entrar Tienes que hacer unos requisitos Antes de poder hacerlo Y esos son los siguientes Primeramente Tienes que venir Y matar estos esqueletos Tienes que matar muchos estos esqueletos Son 70 Aunque ahora tengo dudas Porque Nosotros les hemos matado Aquí hemos estado matando Como unos 30 Unos 40 Creo que matamos Unos 40 Y salió un mensaje Tienes... Bueno Mata hasta que salga un mensaje en rojo Por aquí sale un mensajito Eh... No le pude tomar foto Porque pasó muy rápido Pero eh... Sale un mensaje acá Un mensaje en rojo Ese mensaje indica Que ya puedes entrar Esa notificación Así que bueno Ahí ya puedes A ver Primero tomar esta misión Que también esto la dropea Hasta donde tengo entendido Por ahí escuchado No os lo he comprobado Esta misión La dropea el jefe Por si lo matamos Que probablemente nos mate Ya habiendo tenido esa notificación Estar preparado obviamente Y tener pociones Y eso Vas a lo siguiente Necesitas 25 de Strange En estadística Necesitas mínimo Dos personas Para abrir la puerta Que tengan 25 de Strange O sea no necesariamente Tienes que ser tú El que lo tengas Mientras hayan dos personas En tu grupo Que la puedan abrir Que tengan esa cantidad de Strange No hay problema Si o si tienen que haber dos personas A ver esperaré A alguien más Que ya tiene los 25 de Strange Y le hacemos Mientras no te olvides Que también hay una misión diaria Con él Que te da 6 spins Mira nos paramos aquí Le damos interactuar Dos personas tienen que ser Y mira Ojo Together you are stronger Ya estamos acá Aquí Bueno saquemos nuestro glimorio Uy se cerró la puerta Ya nadie más puede entrar Ya nadie más puede entrar O sea si morimos Valemos madre Ok está desesperado Mira como mueve el pie Mira como lo mueve Dios Eres valiente amigo Dios Lo que pega Lo que pega Ah se le puede hacer perfect block Mira Le puedo hacer perfect block Ojo Mira le sigo haciendo perfect block Que los demás le peguen Mientras le hago perfect block Ojo Es una pelea en equipo Así que Me vale Yo sigo Aquí feliz de la vida Haciéndole lo perfect Sigamos Sigamos Ojo No Madre mía No 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 Ah que si se puede bloquear Ok lo mejor es que alguien Se dedique a bloquear Mientras los demás golpean Ok El block se me va a romper Madre mía Ok ok Me voy a morir A este paso me voy a morir Ok Se quita el sombrero Golpea Estoy muy muerto Te cuento que estoy En la nada Jumpale en el escudo Por favor Buenísimo Buenísimo Que no le hacemos nada Que no le hacemos nada Ok Bloquea yo Bloquea No madre mía Estoy muerto Ahora si Ahora si morí No Esto salió un poquitico mal Poquitico Ah poquitico Bueno una vez que perdemos Tenemos que volver a matar A los esqueletos Vamos a hacer un intento más Great Little bone Has fled O sea hay tiempo límite Para matarlo Prácticamente Recién Se ha ido Ok Ese es el mensaje chicos Ese es el mensaje Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Es el mensajito Eso quiere decir Que ya Podemos Entrar No se Me parece que Que no son 70 O sea Yo creo que si Pero quizás cuando Mates con alguien más Te cuenta por cantidad O sea como por doble kill Digamos Así como que le contara Una kill a él Una kill a mi O algo así Porque creo que a los Antes de 40 Nos lo está contando A los 35 Digamos O algo por el estilo Bueno volvemos Bueno volvemos a vernos ¿No? Bueno ya es de una Yo lo voy a tanquear Ah madre mía Que me empezó Con esto de una Yo lo voy a tratar De tanquear Mientras la otra persona Le trata De bajar el escudo Ok Eso es lo que vamos a tratar De hacer Esta es la habilidad Que me destroza Es que mira Eso me deja muy vendido Y es muy grande Y no encuentro forma Es muy grande La zona de golpe Es muy grande Vale Ahora me toca a mí Pero es que Al toque se voltea Contra mí Tú me odias ¿No? Tú me odias Vale estoy muerto Vale estoy muerto Pero bueno chicos Eso sería el raid Está muy difícil Está muy fuerte La verdad Yo creo que mínimo Te recomiendo ser nivel No sé 65 mínimo Mínimo Para enfrentarlo Yo creo que sí Yo creo que sí Tener equipamiento Sobre todo O sea estar equipado También ir con un team balanceado Tal vez con un healer Porque sí En este juego Puedes ir con alguien que cure Y toda esa madre Dependiendo la Las skills que tenga Y demás Ahorita solo estaba Por mostrar y demás Hubiera sido chido Que lo hubiéramos logrado Al menos Pero bueno Solo por mostrar Ya luego Ya cuando suba de niveles Y demás Por el momento La estrategia sí funciona Lo que nos falta Creo que también es gente Porque alguien puede estar bloqueando Y si le tiramos el escudo Lo podemos matar rápido Entonces mientras alguien Le tanquee bien Creo que sale Perfecto Porque ahí le habíamos bajado Bastante del escudo Mientras yo tanqueaba Creo que necesitamos gente Así que Dígame Dígame Hacemos lo siguiente Creo que Me puedo hacer otra Pero con un montón de gente O sea Con un montón de gente Y esa la hacemos seguro Porque de aguantarle La aguantamos Pero Nos tardamos mucho Y terminamos muertos Así que nada chicos Muchas gracias Chillo Por ayudarme A matar a los enemigos Para la raid Un grande Ya en otra Lo hacemos Pero ya vieron chicos Esa es la raid Mucha suerte Like si le gusta Este tipo de video Suscribete Si me gusta Me ayuda A apoyar Muchísimas Que sigan Hasta el próximo video Chao Los quiero